El sol dao de todo, todo de mi vida A mi vida está dentro de mi cariño y de mi vida Entonces yo comenta por hacerse vida A mi vida en mi pecho que no me medirá De todas las cosas buenas y repuestas de marco No hay por demás, tan adoro el canto Tardecer conmigo hasta la última cosa Que el canto no me tenga mi triste derrota Tardecer conmigo hasta la última cosa 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 En tu alma a motivar el amor de yo por mi profundidad En tu alma a motivarla el amor de yo por mi commence плохi Acábrate el amor de tu amor Música 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 Música